Mi gente, yo sé que ustedes tienen curiosidad de saber muchas cosas como personales de nosotros dos, así que hoy vamos a jugar a quién es más probable que ejemplo. ¿Quién es más probable que duerme hasta tarde? Pues un ejemplo. Y les vamos a estar contestando todo. Cheto, mi amor. Ok, esa es la que eres tú, ¿no? ¿Quién es más probable que se enoje más? Ella. Para mí, tú. No, no. Yo me enojo. Yo me enojo. No, espérate. Yo me enojo con razón, mi gente. Ya, por cualquier cosita me la monta. Que yo te la monto por cualquier cosa. Obvio. La verdad, yo diría que ninguno, porque yo nunca te he escuchado haciendo eso. ¿Tú? ¿Yo? Un espeito ahí. ¿Dónde? Un dormidito, dormidita. ¿Es en serio? Sí, obvio. ¿Pero son fuertes los que vibran o cómo son? Silenciosos, peligrosos. ¿Quién es más probable que mienta? La verdad. No, tú sabes que yo no sé mentir. Él. He tratado de mentir, pero unas mentiritas piadosas, pero siempre me pillan. No mentiras más estúpidas. Siempre me pillan, mi amor. ¿Quién es más probable en esta relación que patee la puerta? La verdad. La verdad. No, pues durmiendo contigo, de pronto algo se me pegó. Amor, ¿cómo hacía algo? Sería el que patea la puerta. ¿Cuándo, cuándo? ¿Quién es más probable que se robe a él? Tú. Va a estar cantadilla, va a estar muerto. Qué válida. ¿Quién es más probable que le guste cocinar? Bueno, yo nunca me he tomado ni una aguita hirviendo de cuenta de Marcela. Él es el que me cocina a mí cuando estoy antojada de ahí. Yo con los desayunos, los huevitos bien revueltos, bien batiditos. Me va a... Me va a... Me va a... Desde que tuve un problema en un tren en Estados Unidos por no utilizar audífonos, me volví muy juiciosa y ahorita hago súper juiciosa la tarea literal. Oigan, estoy demasiado, demasiado feliz. O sea, me pongo esta caga de aquí. Esta cosita es mía, ¿cierto? ¿Quién le están cortando el pelo, mi muñeco? ¿Quién le están cortando el pelo, mi muñeco hermoso? Ay, esa boquita, mi amor. Uy, sí, 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 sí. ¡Olé! Para la piscina y van a ver en serio cómo les protege de espectacular. Yo ya me recogí todo mi cabellito, ya me voy de plan bronceo. Lo mejor de eso, ¿saben qué es? Que viene el kit por un valor súper asequible y eso me dura como tres meses porque viene por 500 ml. Y además, si compran el shampoo y el tratamiento más las vitaminas excéntric, les va a salir mucho más barato. Así que deslicen hacia arriba, ensáyenlo y yo sé que lo van a amar así como yo lo amo y no puedo vivir sin él. Súper recomendado, súper recomendado. Ustedes saben que todo lo que yo les comparto por acá es para que ustedes lo tomen como inspiración. De que todo se puede alcanzar desde que Dios lo tenga en su voluntad. Cuando la vida o Dios les dice no algo, tranquilos, viene algo mejor. Sigan soñando, persistan siempre, nunca desistan. Es lo que yo les puedo decir. Hoy estoy, o sea, tengo, estoy como confusa. No sé si sentir como muchos nervios o como llorar. O sea, no sé ni qué hacer porque hoy es uno de los sueños más grandes para mí hecho en realidad. Y es poder tener una casa muy grande para mi hijo y mi familia. ¿Yo qué les puedo decir? ¿Saben cuál es la mayor satisfacción? Cuando tú misma lo logras. Es chévere cuando le dan regalos a uno, pero no es la misma satisfacción cuando tú te lo luchas. Cuando tú, con tu esfuerzo, te compras tu casa, tu carro. O sea, es algo muy diferente. Así que mis bebés, todas las que me ven, luchen por esos sueños. Dime mi amor. Mamá, me voy a... ¿Te doy el celular? ¿Qué quieres hacer? Mi mamá ahí. No, ya te están viendo. ¿Qué quieres decir? Mi mamá ahí. ¿Qué? Mi mamá ahí. Les estaba diciendo que luchen por esos sueños, emprendan. Si alguien no les compra algo, no se frustren. Inténtenlo. Así empecé yo. Vendiendo lo que me diseñaba para mí. Si me hacían vestidos, pero también me iba. Yo iba y lo vendía. A veces me compraban, a veces no. Incluso era muy difícil en ese entonces lograrlo. Pero yo nunca desistí. Siempre persistí. Esa es la palabra súper clave. Y ¿saben qué? Hoy les quiero dar gracias porque este proceso no es solo mío. Este proceso, primeramente, es de Dios. Pero ustedes también hacen parte de él porque ustedes son los que apoyan todos mis emprendimientos. Ustedes van a mi bar, se toman una cerveza. Ustedes pagan una boleta por ir. Ustedes van a mi bar. 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 Ustedes van a mi bar.